Me siento como si tuviera dolor Peleando mi corazón uno de los dos Es un lobo enojado y vengado El otro está de nuevo amor y compasión Ay, cuán de los dos, ay, cuán de los dos Me siento como si tuviera dolor Ay, con hambre mi corazón, mira cómo estoy Con el deseo y el dolor Dejándome llevar por estos vientos de rencor Dime, ¿cuán de los dos lo ganará la pelea a mi corazón? Y el abuelo dijo aquel que yo alimente Aquel que le dé de comer Aquel que yo alimente Aquel Dos lobos, peleando mi corazón 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 Se me hace que estás tan bien, con las mismas cuestiones, las mismas preguntas, ¿de quién le darás de comer? Se me hace que no estoy sola, se me hace que tú también, buscando caminos, buscando dirección, te encuentras de nuevo en esta situación, batallando conciencia y la razón, las penas despiertan mi corazón. Aquel que yo alimente, aquel que le dé de comer, aquel que yo alimente, aquel. Los lobos peleando mi corazón, Los lobos, peleando mi corazón, Los lobos, peleando mi corazón, Los lobos, ay, en mi corazón, Los lobos, uno por aquí, uno por allá, Los lobos, Cuando en los dos, dos los hay Alimentate, alimentate, alimentate Aquel que yo alimente, aquel que le detete comer Aquel que yo alimente Aquel que le deteste comer, aquel que yo alimente Aliméntate, aliméntalo, alimenta el que la mente, alimenta el corazón Aliméntate, alimenta esta canción Dos lobos, cada cara y un paso Dos lobos, hay dos lobos en mi corazón Dos lobos, cada cara y un paso Dos lobos, hay dos lobos en mi corazón Dos lobos, uno por aquí, uno por allá Dos lobos, sacáselo, sacáselo a bailar Dos lobos, sacáselo, sacáselo a bailar Dos lobos, aliméntate, aliméntalo, alimenta la mente, alimenta el corazón Aliméntate, aliméntalo, alimenta la mente, alimenta el corazón Aliméntate, aliméntalo, alimenta la mente, alimenta el corazón Aliméntate, alimenta esta canción ¡Gracias!